Luego hay una acepción de la palabra manifestación que me ha llamado la atención. ¿Manifestación? ¿Manifestación? Una palabra... Pues acción, efecto de manifestar, reunión pública, en fin, eso. Pues fíjate, la cuarta definición que da es nombre con que se distingue en Zaragoza la llamada, la cárcel llamada también de la libertad donde se custodiaba a los presos acogidos al Fuero de Aragón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy bonito, sí, sí, sí. Ver cómo la historia queda aquí grabada. En las palabras, sí, sí. Una de las acepciones es poner en libertad y de manifiesto, en virtud del despacho del Justicia Mayor de Aragón, a quienes imploran este auxilio. ¡Hombre, pues que esté todavía esto en el día! Sí, sí, que todavía figura ahí. A mí me parece muy interesante porque es no prescindir de la historia, ¿no? Claro que sí. Soledad, pero además tú, pues eso, a través de tu infancia, de tus recuerdos, me imagino que también te has traído muchas palabras de allí. Algunas igual, pues eso, las sigues utilizando. No sé si muy consciente de dónde vienen. Sí, la verdad es que sí, porque aparte de estos términos tan históricos, el diccionario también recoge como otras palabras que ya se han hecho muy de uso común, ¿no? Bueno, una de ellas que yo utilizo mucho sería Luna, el patio. Luna. Luna, que es un patio. El patio interior. Pequeño, más pequeño que un patio de luces, ¿verdad? Efectivamente. Y esto, Luna, que está en el diccionario, es algo que es aragonés. Yo, una cosa que utilizo mucho es la minero. ¡Qué bonita! Porque es de los aficionados a los dulces. Es mucho más bonita que goloso, ¿verdad? Sí, más, más. Es incluso más concreta, ¿no? Muy concreta, la minero. Y yo me he escuchado a Luna diciendo, no, es que yo no soy la minera. Y me dijeron, pero ¿qué dices con eso? ¿Qué estás diciendo que no eres la minera? Nadie lo pone en duda, o sea, casi como si era. No, es que son los aficionados a los dulces. En el paseo de la independencia, que entonces se llamaba, cerca de mi casa, que yo nací en la calle San Clemente, pues en el soportal de paseo estaba Soconusco, que sigue estando. Sí. Que yo creo que en Aragón era, todo el mundo sabe lo que es Soconusco. O sea, y a ti te trae recuerdos. Y me trae recuerdos, aquí no lo sabe nadie. Podría ser una comida, pero un poco raro. Puede ser un baile. ¿Algo que está estropeado? ¿Es algo de carne? Un soquete, una persona que no sirve buena. Como testarudo. Había una tienda en el paseo de la independencia que era una pastelería, bombonería, Soconusco, pero la verdad, la palabra, no sé, algo así como rincón, cosa bonita o cosa, no lo sé, no tengo ni idea. Algo que es un dulce, es un dulce. Otra expresión que yo utilizo absolutamente con total inseguridad, y la conoce todo el mundo, es al punto de la mañana. Claro, tú cuando quedas, quedas al punto de la mañana. Nunca quedo al punto de la mañana. Trato de no quedar al punto de la mañana. Pero parece ser que es mucho más habitual en Aragón. Sí, sí, sí. Eso es muy aragonés, lo que pasa es que sí que tiene la ventaja de que lo puede entender cualquiera. O esta otra expresión, ir de propio. Ir de propio a un sitio. Ir de propio a un sitio, que es que vas solo con ese objetivo. Eso es. Y es muy bonita la expresión, ir de propio, ir exclusivamente para eso.